Música Servicio Educación Televisión SED presenta Un reporte especial sobre Don Roberto Alfonso Calero Pidraíta, quien vivió Entre 1943 Y el año 2021 Cantante compositor De nacionalidad ecuatoriana Conocido como El Payador de Vinces En el año 2017 nos concedió Una entrevista para en ese entonces Radio y Televisión París Aquí les compartimos Parte de este compacto Don Roberto Alfonso Calero Pidraíta El Payador de Vinces Nace en Vinces, los ríos Ecuador, abril 18 De 1943 Fallece en Guayaquil, Ecuador Abril 04 Del año 2021 Fue un cantante De música popular De los ritmos como Pasillos, valses, rocolas Entre otros Entre los principales temas Preferidos por su amplia audiencia Se destacan La pena de mi viejo Por Dios, te quiero tanto Los boleros, tarjeta roja Bohemio y bacán El mandarina El mandarina El balse Carta al cielo Entre otros muchos Ha sido considerado Como uno de los máximos Exponentes Del estilo rocolero Bueno, este Hay la primera La faceta De aficionado Si no, no se puede llegar A ser artista Aquí nos remontamos En ese entonces Remontamos unos Al tiempo que estamos Ahorita Resta de 50 años Entonces Yo era un niño Muy inquieto Muy hábil Entonces En las escuelas Se hacían Unas veladas artísticas Que ponían 14 números Para distraer Cuentos los compañeros Y las veladas Se llamaban El estudante Aquí Y como yo era tan hábil De esos 14 números Yo participo Con unas 12 Si quiera En distintas facetas ¿No? Y también me gustaba Mucho el canto Y Los Digamos Los Rector del colegio Todo eso De las escuelas Pero cuando te dan Niño ¿Qué tipo de música Le gustaba? Porque siendo niño Me imagino que era Música infantil Música de la edad De la época No, si Me gustaba siempre La música nacional Siendo niño La música nacional No solamente son los pasillos Sino son las músicas Populares Que Que hablan de las penas Y las alegrías De la gente De nuestro pueblo Esa es la música Que después Pues ya se hizo Rocolera Porque La gente Acudía A los bares Restaurantes A tomarse su copa Para recordar A la mujer amada A la mujer que se fue O a la que tiene ahora Y ponía su canción En la rojola ¿Tiene registrado usted En su memoria Cuando fue la primera vez Que usted Se recuerda Que cantó Que tocó Que entornó Ante el público ¿Cuántos años Tenía? Bueno Pero ante el público Ya como profesional Ni si los niños Como cantantes niños Claro Yo te hablo Yo tengo ahorita 74 años Y más o menos A la edad De 15 años Yo ya Ya me llevaban A los festivales Me llevaban De los niños Y siempre yo Sobresalía Con mis canciones Siempre Siempre De música popular ¿No? Pasillos ¿Qué le decía La gente? ¿Qué le decía El público Cuando le escuchaba Cantar? Bueno La gente se expresa Con los aplausos Entonces Mientras a ti te aplauda Hay que decir Que uno está cantando Muy bonito Y eso lo incentiva De ahí pues De ahí me De ahí me llegué A estudiar Coordinaba Con los estudios ¿No? El canto así De aficionado Y un día Que estaba yo Tomándome unos traguitos En el bar Peluquín Peluquín Que ahí Por donde está La extensión De las espejas Ahí parábamos Nosotros Los bohemios De la juventud Ahí llegó Se me acercó Selvi Lizalde Que yo Me andaba buscando Roberto Necesito Te hablar contigo ¿Qué pasa Selvi? Dime ñaño Es que hay un festival Interprovincial De los artistas Del Ecuador Y eso va a ser En ondas quevedeñas Y a mí me han pedido Que mande un delegado De la radio central De Vinces Que así llamaba antes Radio central de Vinces Y te escogí A ti hermano Porque tú sí canta Más o menos Chuta Le digo I No tengo ni terno Le digo Hermano ¿Cuánto me cuesta El pasaje Para allá A Quevedo? La logística No te preocupes Hermano Yo te doy 50 azucres Que todavía me acuerdo Para la época Era bastante poco Era más o menos Quedaba ahí empatado No Costaba el pasaje Más o menos A Quevedo Contado 5 y 5 Son 10 No La comida El hotel Ah Era con dormir incluido Todo Tenía que Estar Desde De 50 Y me dijo Pruébate esta leva Me probó Me prestó una leva A pesar de que Silvio me dice Nunca lo digas Roberto Porque no lo voy a decir Hermano Si es la realidad Ya no está Diciendo en este momento Me fui a Quevedo Y estaba el festival La viernes Se disputaba El Datahualpa de Oro Y 2000 Sucre 2000 Sucre Si Y estaba Ese coliseo Estaba full El aniversario De Ondas Quevedeña De Humberto Alvarado Que paga el cancio Y Cantábamos todos Pero ya quedamos dos Para disputar Para disputar El premio Entonces Había una niña Que cantaba muy bonito No se le quitaba nada Y los niños Saben que Es como ganarle Pues los aplausos Entonces Cantó la niña primero De ahí me tocaba Definir a mí Un desafío Un desafío Entonces Yo le dije al público Bueno yo felicito A la niña Que ha cantado muy bonito Pero si yo me llevo A ganar Este premio Los 2000 Sucre Yo comparto La mitad con ella Le doy 1000 a ella Y los otros 1000 Que quedan Aquí vamos a ver cerveza Con el público Hermano Y tomamos Hoy la gente Cogió eso con una sonrisa Y me aplaudieron bastante Antes de cantar Eso que usted Manifestó al público Habrá incidido Para que le designen O le premien Lo que pasa es que Lo que pasa es que lo cogieron Ya por el lado amable El lado amable Ganó ese torneo Gané ese torneo Sí Entonces eso Como las radios Eran populares Antes Como ahora Y Esa noticia Rápido Se difundió acá A Vinces Y a toda la Por el Ecuador Entero Y claro Entonces Selvi me estaba esperando Para dar un homenaje Acá en Vinces Y ahí estaba Don Santiago Villa Que en paz del cáncer Que era periodista Del universo Le cante Por don Armando Romero Canté Le inventé Unas canciones Y como Yo a veces Yo rimaba Al cantar Bienvenido Armando Romero Que ha venido A Cáminces Yo soy Roberto Calero Y ya mismo Le traigo Una de 15 Más o menos Y yo Me estaba Convillitar Y me dijo Armando Romero Tú eres un payador Me dijo ¿Qué le pone Esa etiqueta De payador Tú eres un payador Me dijo Entonces Me quedé Con payador Y yo le pregunté A don Armando ¿Por qué me había puesto Payador? Me dice Payador Es una palabra Que se utiliza En Argentina Para los cantantes Que salen Del campo A la ciudad Y que también Saben Cantar E improvisan Con rima Entonces Se llaman Payadores Entonces Como tú me improvisaste Tú eres el payador Pero como eres de Vinces Payador de Vinces ¿Y cuál fue la primera canción Que grabó? Perdido por tu culpa Si vieras cuánto sufro Desde que te fuiste Mi fiel adorada Tu recuerdo llevo Dentro de mi pecho Tú me has olvidado ¿De quién la letra? Pues esa letra Es de unos peruanos En su época En su época Pegó ese balce mucho Y nos escuchamos mucho Acá en el Ecuador Pero yo ya por ahí En eso Y como esta noticia Para Vinces Hermanos Ese balce Porque me lo aprendí yo Porque Yo era pagador De la cárcel Aquí en Vinces Claro Pagador de cárcel Y ahí estaba Estaba preso Don Avilio Loro Y lo dice En esta vez Que era Avilio Loro Estaba preso En condenado Y entonces Como yo estaba En la cárcel Siempre cantaba Ese balcecito Se le dice Don Roberto Aprende a este balce Y así te lo conocí Claro Lo conocí El balce Si me gustó Ese balce Me pegó Y ese fue Que grabé Y había que hacer Otra composición Al reverso Porque era Los discos de 45 Entonces Como no tenía relaciones Con compositores Y con nadie Yo mismo escribí Un pasillo Venga a mi lado Así como las plantas Adoran el invierno Así como las aves Acarician su nido Así te adora mi alma Con pasión desmedida Por eso es que te canto Con ciega idolatría Usted conoció A Julio Aramillo Otro referente De la música nacional ¿Qué nos puede indicar De esa experiencia? Bueno Allá puedes ver Una foto Que está Julio Aramillo Y Lipo Cárdenas Julio Aramillo Cuando yo ya empezaba A cantar Y lo vinieron a ¿Era conocido En esa época Don Julio Aramillo? No él ya era conocido Sino que yo no paraba En el Ecuador Cuando yo nací Él paraba Por todos los otros países Y no quería venir Al Ecuador Porque lo habían Emplatado mal A alguna gente Pero ya lo convencieron Para que venga Entonces casi coincidió Con los días Que yo empezaba Ya a cantar Entonces lo fuimos A recibir al aeropuerto Cantamos en Radio Cristal Y nos hicimos amigos Y ahí estaba Lipo Cárdenas también Y le hablé Que él era de Vince Y me dijo Yo soy vinceño ¿No te grabé un disco Con Julio Aramillo? No, no grabé Ni con un disco No, con ninguno No te veo Pero si cantaron Obviamente en escenario Bueno eso si Claro Si hay Hay anécdotas Es grandísimo Bueno hermano Cuando vino Julio Aramillo Lo contrataron Para cantar En el Coliseo De Ibarra Y a mi también Para que cante La pena De mi viejo Porque esa canción Se había hecho ¿No? Tan famosa Entonces Decían El gran Mano a mano Entre Roberto Caleri Y Julio Aramillo Si se ha comente Cuánta gente Tan grande Hermano Si yo soy Si yo soy Pelado Ahora que está bien Y llegamos Y llegué Al hotel Y hasta Julio Aramillo Esperaba Ahí Unísimo amigo Presente Roberto Caleri Me han hablado De ti Muy bien Julio Para mí Sería un honor Que cante Cantar En una En Cuba Y por ahí Me encanta Me encanta Hermano Estamos enseñando Espacito Lejos Lejos De ti Parece Que le falta Luz A mis ojos Y a mi Cuber Por vida Entonces Que pasa Que ensayamos Eso Y cuando Ya tocaba A la hora De cantar Que el hotel Quedaba Casi Un poco Cerca Del coliseo Nos asomamos Al balcón Del hotel Me dice Mira Roberto Ese gentío Que está Ahí hermano Si lo que Vamos A cantar Somos Los dos Mira El carro Los caballos De la policía Como le pegan Dos beucasos A la gente Para que Hagan la cola Y me dice Oye Roberto Hagamos unas cosas Como la gente No nos conoce Vamos Vamos para allá Los dos Y mandemos La leva Con otro amigo Y Que van por allá Y hagamos Como que Vamos a invadir La cola Para que Vea hermano Lo que sufre Una gente Podría ver El espectáculo Y nos fuimos Con un Oramillo Y Hemos Caminando La gente No lo Reconoció Ustedes No Pues que Estábamos Tapiñados Entonces Sácalo Esos Man Ya no Regresamos Ya viste Hermano Como surge El tema Musical Mi vicequerido Bueno Mi vicequerido Un día Que yo estaba En el mismo Peluquín Que aparece En ese salón A cada rato Estaba tomando Un trago Con Polito Polito Y Junquillito La gente Lo conoce Quienes Son Sicto Viteri Se llama Polito Y Tomás Arian León Junquillito Y estábamos Ahí Cantando Unas canciones En eso Venía El desfile El 14 De junio Entonces Venían Escuchando Canciones Y todo Y dijo Dijo Junquillito Que pena Que da Mi vice No tiene Ni una Canción Para que La vayan Cantando Ahí En el desfile Es el momento De escribir Una canción Vámosla Escribiendo Me dice Roberto Apoya Apoya Tú Polito Todo Entonces Pensaba Que salga La canción Pero ya Junquillito Ya tenía Una letrita Más o menos Que faltaba Nomás De arreglarle Entonces Esa letra Yo ya me fui Ya en Guayaquil Yo ya empezaba A cantar Bueno Ya pues Yo estaba Hablando Yo era Cantante Y nos fuimos A Guayaquil Y la saqué Fiada La canción Porque No había presupuesto Algo El municipio Me ofreció Dame un billete Para la grabación Pero Y como no No había presupuesto Yo me tuve que endeudar Con el Con Aldo Campos Que me la fió Me la fió La música La grabación De toda su cuenta Dinera Y ¿Cuánto le costó Por ese caso? Bueno El costoso Costaba Doscientos cincuenta azúcar En esa época También Me han ofrecido Quinientos No A ver si me ganaba algo También Como cantante Como Y Se grabó la canción Y salió Salió Y ¿Esa es la letra De Don? De Tomás Arias León Tomás Arias Y la música Junquillito Y la música De Sicto Viteri Sicto Viteri Le puso La música Que tocaba Su reclito Y yo se la arreglé Pues ya Yo se la arreglé Le puse Yo también tenía Ya pues Un rango De compositor Y se grabó La canción Y ya si Se hizo el himno De vince Y Después Aldo Campos Me dijo Roberto Me paga No pague Ese billete Hermano Yo en esa época Yo era Aconsejado De la dictadura Militar Claro Y O sea No había Cómo Cómo hacer Caramba Entonces yo tenía Unas bóvedas Ahí en el cementerio De vince Ocho bóvedas Entonces con mi amigo Donaldo Campos Me presionaba Ya para Que le pague Esa cosa No me quedó Otra que vender Las bóvedas Se me las compró La suegra De mi hermano Ricardillo Doña Meche Castillo Me la compró En doscientos Sucres Con eso Ya pagué Los músicos Y salió La canción De vince Ya después De un tiempo Ya pedieron Sus quinientos Pero lo cierto Es que Costó mucho Fuerzo Todo Es otro tema Que también Acapara la atención De parte De gran parte De su público De hecho De su público Que siempre le sigue Tanto aquí Como en Estados Unidos Es el tema De tarjeta roja Cómo surge De quién se inspiró O por quién Se inspiró De la tarjeta roja Bueno Esas canciones No son letras mías Ni buen Mi bacán Esas me las dio Un compositor milagreño Que en esa época Estaba Metida la rocola Aquí en el Ecuador Porque eso vino Del Perú Los cantantes Del Perú Trajeron la rocola Acá en el Ecuador Lucho Barrio Pedrito Tiniano Y Levanto Morales Entonces En los compositores Llevaban antes Ante las letras A los Pero Guzmán Allá Guayaquil Para que las analicen A ver que el cantante Le caía bien Entonces Como yo era Medio jodedor Y pimientoso Esta le caía A Roberto Que le parezca Roja Y también Voy a irme Aca Y Si Entonces Me lo metieron En la 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 Comienza a Impactar Eso Tarjeta Roja Y Lo siento Que este Montuvio Seguía Para Delante Subiendo Como La Espuma Y Cuando Ya Le Mandé Ya Estaba Pero Eso Ya Estaba Internacionalmente La Perla Y Mi Vivo La Letra Pertenece A Don Francisco Germán Camaño y como tenemos rasgos familiares, pues yo una vez la escuché y le hice unos arreglos, pero le puse la música, yo soy doña de la música y esa canción, pues, la película me hizo conocer a nivel mundial ahí empecé para intentar, y de internacionalmente sí recorrí en Estados Unidos, donde se enfrentaba el Festival Mundial de la Rocola los mejores cantantes de cada país, de habla hispana Si la vida es transitoria, y todos somos transeúntes sobre la faz de la tierra a don Roberto Caldero Piedraíta, ¿cómo le gustaría que lo recuerde la posteridad? Bueno, yo a veces me adelanto, ¿no? pero como yo no tengo la vida comprada yo ya tengo un epitafio hecho ahí, que el día que me muera, me lo vayan a poner ahí el epitafio dice, aquí descansan los restos de Roberto Caldero Piedraíta un hombre que con su garganta conquistó América y el mundo ¿Eso quiere que vaya en la lápida? En claro, en la lápida, sí ¿Dónde le gustaría que lo entierren? ¿Aquí en Vinces, en Guayaquil? Si en otros lados la muerte me visita Llegar quiero a mi pueblo, aún con mi cuerpo inerte para que me cubra esta tierra bendita de mi lindo Vinces, ciudad donde nací Roberto Caldero Piedraíta Otro trotamundo más de nuestro maravilloso planeta que con su don como vocalista de diversos géneros se ganó un espacio preferencial en la música popular Servicio Educación Televisión Se presentó un reporte especial sobre don Roberto Alfonso Caldero Piedraíta quien vivió entre 1943 y el año 2021 conocido artísticamente como el payador de Vinces fue un cantante compositor de nacionalidad ecuatoriana les hemos compartido un resumen de la entrevista que nos concedió en ese entonces para Radio y Televisión París en el año 2017 Mario Muñoz Arevalo Servicio Educación Televisión CET esa PÉDO ceu